Que triste es la vida del hombre Que triste es la vida del hombre Cuando el hombre se encuentra apasionado Pero es más triste vivir engañado Cuando no le aman de todo corazón Amame mujer no seas ingrata Que me has robado la paz y el corazón Amame o quítame la vida Para que cambie un momento mi pasión Y las tristezas se acaban Cuando estoy contigo chiquitita Porque ahora me ves aquí contigo Ay mañana con otra me verás Y pasado me ves con otra y otra Al fin con todas pero siempre con tu amor Porque ahora me ves aquí contigo Ay mañana con otra me verás Y pasado me ves con otra y otra Al fin con todas pero siempre con tu amor Amame mujer no seas ingrata Que me has robado la paz y el corazón Amame o quítame la vida Para que cambie un momento mi pasión